Pero lo más seguro es que no puedo hacerlo Porque sigues dentro de mi lado izquierdo Sigues dando vueltas en mi pensamiento Y ese es mi problema Pero lo más seguro es que vuelvo a buscarte Que mis manos quieran volver a tocarte Me van a dar ganas de ir a rogar